Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas, por favor, déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo, yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber, yo lo vivo, no lo publico Que te vayas morrido Que tú eres de lo mejorcito Me cambiaste por algo mejor y por algo marrito Yo fui mucho y estoy muy poquitito Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas, por favor, déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo, yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber, yo lo vivo, no lo publico Oh, 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 oh Que te vayas morrido Oh, 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 oh Que tú eres de lo mejorcito Te cambiaste por algo mejor y yo por algo más rico Oh, 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 oh Yo soy muy chico, muy poquitito Definitivamente yo fui mucho para ti No lo digo yo, es lo que dicen por ahí No te deseo mal, tú sabes que es así Pero sé que estás fatal desde que estás sin mí Ay, voy a rezar por ti Pa' que conozca a alguien de nuevo que sienta lo que sentí por ti Oh, 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 oh Que te vayas bonito Oh, oh, oh Que tú eres de lo peorcito Me cambiaste por algo mejor y yo por algo más rico Oh, 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 oh Yo fui mucho y tú muy poquitico Ay, de lejito, te quiero pero de lejito Si traigo soy yo más traigo que tu noviecito Todo está bien, todo está rico Porque tú tienes que ir a la onda, estoy en todos los sitios Recoge tu busto y camina Ella, yo no estoy pa' tu tumbao' Yo estoy pa' de tu vecina No me sofoques más la prima Si tú quieres, me gusta ese tipa' que estoy en tarima Oh, 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 oh Que te vayas bonito Oh, 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 oh Que tú eres de lo peorcito Oh, 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 oh Me cambiaste por algo mejor y yo por algo más rico Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jenova Music Ginova Music Ginova Music Oh, 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 oh Jenova Music Pero en honor a la verdad, tú eres la que te lo pierde.